Que yo vuelva a darte la oportunidad No hay remedio, no lo intentes porque ya no existe en mí la voluntad La Super 93 te informa más temprano A las 5 de la mañana comenzará a fluir la noticia en 100% Noticias Edición Tempranera Presentado por el Dr. Ángel Monagas y su estilo objetivo e imparcial 100% Noticias Edición Tempranera por la Super 93 Ahora más caliente En información Programa recreativo y de entretenimiento con lenguaje, salud, sexo y violencia tipo B Que requiere la supervisión de padres, madres, representantes o responsables A partir de este momento La Super 93 entra a transmitir en horario supervisado De 5 a 6 de la mañana 100% Noticias Edición Tempranera Con Ángel Monagas 4.59 minutos Iniciamos el programa 100% Noticias Edición Tempranera Ya a 5 de la mañana Exactamente a las 5 de la mañana Estaremos desde la dirección Luis Enrique Torres La presidencia de la señora Alegra Higuera Gustavo Vecino Y en la dirección técnica José Chichi Contreras Y quienes habla Ángel Monagas Aquí estaremos con titulares Noticias Comentarios Y tendremos hoy Bueno, siempre nos responde A eso de las 5 y 30 Tendremos a nuestro amigo El secretario de Asuntos Laborales De la Gobernación Nelson Canquis Vamos a hablar De los problemas laborales que tiene La Gobernación Y también, por supuesto Nelson es candidato también a delegado del Congreso Del PCV El teléfono para que se comunique con nosotros 0414-631-8141 0414-631-8141 En ese teléfono usted nos puede enviar Mensajes de texto Y nosotros con muchísimo gusto Los leemos Dentro del espacio que damos A la mensajería de texto Y bueno También nuestro Twitter Arroba Ángel Monagas Pegado Completo Arroba Ángel Monagas Nuestro Twitter O Twitter Cualquiera sea la pronunciación Que usted tenga Del inglés Algunos Algunos dicen Twitter Otros dicen Twitter Los ingleses dicen Twitter Twitter es trineo Trinar Tuitear es trinar Es el silbido de un pajarito Y en Colombia Si en Colombia son Muy apegados Muy ortodoxos En el castellano Hablan del trineo Trinar No de tuitear Ya tuitear es una palabra Que probablemente Ya la academia La ha aceptado Como palabra No tengo conocimiento exacto Pero sé que En algo de eso Andaba la Real Academia De la Lengua Pues bien Cinco Dos minutos También les tenemos Hoy un audio Que está Candela Esta vez El audio es Del zaperoco Que tiene armado La oposición Ayer me encontré Una persona De Primero Justicia Reclamándome Yo no tengo campaña Contra Capriles Ninguna campaña Contra Capriles Sencillamente Yo muestro Las cosas Que se dicen Como yo no pertenezco A ningún partido Ni estoy inscrito En ningún partido Si creo Si tengo una posición Política Pero creo que Los ciudadanos Tienen el derecho De saber todo Y que cada quien Se haga su juicio Así de sencillo Fíjate No me ha reclamado Nunca nadie Del PSUV Y me reclamó Uno de Primero Justicia Por cierto Que el concejal Jorge González Mañana jueves Tiene un evento En el Hotel Kristoff A las 9 y media De la mañana Bien importante El evento Sobre urbanismo 0414-631-8141 Ya empiezan A llegar Mensajes de texto En cualquier momento Los leemos La gente me los empieza A enviar incluso Desde las 4 de la mañana Los mensajes de texto Como no Con mucho gusto Los leemos todos Vamos de una vez Titulares para hoy Con Ángel Monagas Vamos a comenzar hoy Con el diario La Verdad También hoy tenemos El diario Panorama Pero vamos a comenzar Con la verdad La verdad Dice Primera plana No es a 8 columnas Pero primera plana Superior izquierdo Investigan mafias En el 6 CPC Carlos Sifontes Nuevo jefe Del organismo Llegó al Zulia Con órdenes De depurar El ente Esta sería La tercera Creo que la tercera O la cuarta En los últimos 5 años En los pasillos De la sede Del 6 CPC Zulia Hay tensión La privación De libertad De 10 funcionarios Por tráfico De drogas En una supuesta Operación Encubierta En Cojoro Destapó la caja De los truenos La semana pasada Eberto Alonso Alfonso Olano Fue removido Y por orden Expresa Del ministro Miguel Rodríguez Torres Llegó Carlos Sifontes En una semana Fueron jubilados El comisario Jorge González Supervisor De la delegación De Maracaibo El inspector Luis Sánchez Jefe de investigación Y el inspector Gotera Jefe De la brigada Antirrobos El comisario Orlando Herrera Y el inspector Vidal Tuvieron orden De traslado A una sede Del 6 CPC En Apure Se desconocen Las causas Se investiga Lo interno Una extorsión En dólares Y la relación Con miembros De la familia Leal Y Melian Esto está pasando En el 6 CPC Yo si lo lamento Yo si lo lamento Como abogado Porque me consta La alta capacitación Que tiene el 6 CPC Nosotros no tenemos Una idea De la pericia De la experticia Que tienen Nuestros funcionarios Del 6 CPC No tenemos Nada que envidiarle A Scotland Jar A la policía Inglesa Scotland Jar O al FBI No tenemos No tenemos Nada que envidiar Porque tenemos Una policía Profesionalmente Científica De primera Lo lamentable Es el aspecto moral Es lo lamentable Y yo el único consejo Que le doy A los que vienen A esa intervención Miren El dinero Es como la tos Ustedes lo que tienen Es que verificar En que vehículo Donde viven Y donde se la pasan Los funcionarios Allí comienzan Las explicaciones Y eso va También para La policía regional Y va también Para las policías Municipales Puede haber Alguien que sea Hijo de un comerciante O que sea comerciante O que tenga dinero Pero en líneas generales Es lo primero Que usted tiene que revisar Mire los vehículos Que tienen Nuestros funcionarios Como un funcionario Carga un vehículo De 4 o 5 mil millones De bolívares Por allí debe comenzar Por allí Tan simple Habrá alguno Que pueda justificar Ese vehículo Habrá alguno Como que hay Algunos funcionarios Que tienen comercios Que tienen Propiedades Eso es lo primero Que tienen que hacer Y el funcionario Está obligado A declararlo Pero no solamente eso No con el cuento No eso está a nombre De mi esposa O está a nombre De mi cuñado No, no, no Donde él se la pase Porque sabemos La figura De los testaferros Bueno, el 6P Se sabe más De esto que yo Pero es lamentable El aspecto moral Por eso yo digo Que mientras nosotros No mejoremos El aspecto Socioeconómico De nuestros funcionarios Vamos a seguir Teniendo Estos elementos Por ejemplo Vayan a ver Los que trabajan En el retén El marite ¿Cuánto ganan? Y cómo se bate El cobre En el retén El marite Cómo se maneja Dinero Es que es un problema Que no tiene que ver Es un problema Que no tiene que ver Ni con PSV ADE, COPEI No, no Es un problema Estructural De la concepción Del Estado Y por supuesto Lo único político Es de quienes Lo maneja Berlín recibe A sus héroes Refleja El diario La verdad 0414 631 8141 Siguen llegando Mensajes de texto Tengan paciencia Tengan paciencia Que si los leen 10 presos Por traficar Aluminio En lingotes Líneas aéreas Abandonan Poco a poco Operaciones En Venezuela Premios PECSI 2014 Rinden homenaje Al tío Simón Cactan en videos A sicarios En masacre De Isla de Toas Grave esta situación De Isla de Toa Vamos a ver Si esta semana Contactamos al alcalde El peluche De Isla de Toa Menos dólares Más revisión Pese a lo pautado El 27 de julio De junio Perdón Ayer el presidente Nicolás Maduro No anunció Una medida económica Concreta Para afrontar La crisis económica En Venezuela Lo más cercano Fue la promesa De revisión De los precios Justos Y el funcionamiento De empresas privadas Hay perturbaciones En la fijación Del sistema De precios Confesó Y encomendó Esta tarea A los ministros También se refirió A una inminente Auditoría Del proceso De entrega De divisas Dijo Que revisarán Todos los dólares Entregados Durante el último semestre Es posible ahorrar En el corto Y mediano plazo Entre un 20 o 30% De las divisas Que se entregan Y el pasado Como queda Señor presidente Como queda Del pasado No sé 5 o 9 minutos 5 o 9 minutos 0414 631 8141 La mensajería De texto Cortes eléctricos Afectan En 25% A comercios Grave La situación De los cortes Eléctricos Dos semanas Llevan en la parroquia Cristo de Aranza Sin recibir Agua Consejos comunales De la parroquia Maravina Protestaron Piden ayuda A empresas De las zonas Con cisternas Es Muy lamentable Doloroso Triste Señores De la policía Municipal De Maracaibo Señores De la policía Regional Señores De Hidrolago Los botes De agua En la avenida La limpia Frente al tecnológico Es una grosería El bote De aguas blancas De dentro De una oficina Hacia la calle Frente a frente Al tecnológico Antonio José De Zuc Pero es una grosería Señores El señor Clama Por eso que Se observa allí Cuando hay gente Sin agua Como la bota Pero vayan A 5 de julio Con la 72 Otro bote De agua Agarren La 72 Es una grosería Lo que está En la avenida 72 Hay 3 4 botes Que vienen De oficinas De lo interno Y de algunas Paralelas Es grosero Es grosero La manera En que botan Agua Son lagunas Son lagos De aguas blancas Como es posible Que a esta hora 5 y 11 minutos No esté allí Ya una patrulla Tumbando esa puerta Para cerrar Ese bote Y no es primera vez Ni es segunda vez Ni es tercera vez Señores de la policía Esos señores Tienen que ir Presos Presos Eso es un delito De lesa humanidad Lo que están haciendo La forma En que están Botando el agua Triste Triste De verdad Y todos los días Hacemos el mismo llamado Por este programa Lo hacen también En el programa 100% noticias Del canal 11 Y todos los días Siguen las denuncias De los botes Polémica Por demolición De casa histórica En Santa Lucía No hay respeto Por ese patrimonio Arquitectónico No hay respeto Si no No hubieran tumbado Esa casa Creo que eso viola El decreto Pero Ya la tumbaron Ya la tumbaron Mire La casa donde nació Felipe Pirela Montaron Un taller De repuestos Una cosa de eso Y eso se lo dije Yo bastante A Pablo Pérez ¿Cómo es posible Que esa casa La hayan Demolido Y no la hayan Convertido Y bastante Que se lo dije Antes de que lo hicieran La reformaron La casa Que está en el milagro Donde funcionó La primera televisora Del Zulia Y estación de radio Ondas del lago A orillas Mira Se la está comiendo La sedimentación Es que no hay valor Por lo histórico No tenemos Respeto Por nuestra historia Por nuestro pasado No lo tenemos Bueno Tanto no lo tenemos Que fíjese Con todo respeto Esto de cambiarle El nombre Al estado Zulia Ahora Estado bolivariano Del Zulia Yo no estoy En contra De la discusión Lo que lamento Es que habiendo Tantos temas Importantes Se aborde Ese Y además A mi me parece Que el estado Zulia Tiene que seguirse Llamando El estado Zulia Es una cuestión Histórica No es que si somos Menos bolivarianos O más bolivarianos Yo creo que a Bolívar Se le llevan el corazón En la sangre Bueno Seguimos con los titulares De la verdad Comisión presidencial Prepara plan de ayudas El padrino Mejor película de la historia La fiesta del chivo Llega a la televisión Ocho meses Sin director técnico Suma la vino Tinto Suena Diego Armando Maradona En riesgo de muerte Por sequía 20% del rebaño Ayer en la asamblea Nacional se habló Incluso Del grave problema De sequía Que tiene el estado Huarico Caibo llevará El patio De un colegio A la Uru Está bien Me parece muy bien De parte De Caibo Vamos con el diario Panorama El diario Panorama El diario más leído En el occidente Del país Sacaron De Cenco Es Más de 3.000 Empresas Auditarán Hasta el último Dólar Dice el diario Panorama En su titular Bueno Ahí está la declaración Del presidente Maduro Que anunció Que presentará Proyecto De Revolución Fiscal Ante el Consejo De Estado Sin embargo La gente Ayer esperaba Que el presidente Anunciara Las medidas Económicas Y no hay Anuncio De medidas Económicas Creo Que El audio Que le colocamos Ayer De Aristóbulo Isturi Pegó Donde Aristóbulo Isturi Dice Que se hacían Un cambio Lo dijo Aristóbulo Isturi No Ángel Monaga Los tumbaban Y ayer El presidente Por fin No anunció Medidas Que tienen Que tomar Y yo creo Que mientras Más tarden Más grave Es el asunto Es una grosería Lo que cuesta La gasolina Y lo que cuesta Un litro De agua mineral Otorgarán Otorgarán Este año 100 millones Al agro En la reunión Que hubo ayer De La gente De El pleno Agrícola En el pleno Agrícola Que reunió Ayer En el Zulia Al vicepresidente Jorge Arriazia De los ministros De agricultura Y tierras Iván Gil Y de alimentación Eber García Plaza Se anunció Al país Que el sector Agropecuario Nacional Se le han otorgado En lo que va De año 51 millardos Espero que la meta En culminación El 2014 Con 100 millardos De inversión El gobierno Tiene que prever Ante esta sequía Tan fuerte Sobre todo En Zulia En Huarico Apure no Creo que en el oriente No tampoco Traer forraje Importar forraje Para el ganado Porque si no Se van a seguir Muriendo las reyes Y vamos a tener Problemas de abastecimiento De carne Que ya de por si Es malo El abastecimiento Costos y gastos De colegios privados Revisará El Zunde Para fijar Matrículas Matrículas Apagón afectó Amara, Guajira Y Padilla Falla en su estación Ayer también se me fue A mi la electricidad Por cierto Cambiado el director Del retén El Marite Esto es una información De última hora Porque ayer en la noche Todavía no se sabía Cambiaron el director Del retén El Marite Bien buena Esta decisión Pero yo Con todo respeto Señor gobernador No solamente debe ser Cambiado Debe ser investigado A mi juicio Cambiarlo es una medida Vamos a decir Se le premia El sociólogo Linares Asumió la dirección Del retén El Marite Informó anoche La Secretaría La Secretaría de Seguridad Estaban Tenían poder Yo tenía mi cargo El retén El Marite Y se fugó Y se fugó uno E inmediatamente Fue destituido Y era cuñado De Sadi Vijani Era un gobierno De Copay Igualito lo cambiamos Y se inició Una averiguación Por cierto El abogado Del que se escapó Era el hoy Director de la policía Municipal José Luis Alcalá Y me dio Unas explicaciones Que por respeto A él No las voy a dar Públicamente Y la juez Prácticamente Desechó el caso Nosotros no tuvimos Nada que hacer Pero le pedimos En ese momento A la juez Que investigara Esa fuga Muchas fugas Se dan En el retén Que uno ni se entera Ojalá se ponga Orden en eso Pero el problema Del retén Es un problema Estructural Porque Jairo También ha dicho Y es cierto De que el retén Tiene una Sobrepoblación De más del 60% Entonces es una Cosa terrible Fiscal presentó Balance Sobre protección De los derechos humanos Aprueban recursos Para trabajadores eléctricos Esto lo dijo ayer El presidente Nicolás Maduro 518 minutos 0414 631 8141 Versión final Versión final Tenemos problemita Aquí con Oye se nos cayó El internet Bueno Versión final Nos trae El cambio Del nombre Del Zulia Nos trae Versión final Nosotros hablamos Sobre eso Nosotros Señalamos Y mostramos Un timbre fiscal Donde ya aparece Estado bolivariano Del Zulia Nosotros no tenemos Nada En contra De que se discuta El tema Pero nos parece Que históricamente El Zulia Debe seguirse llamando Como se llama Es nuestra opinión Por Historia Y además Creemos que eso No resuelve Ninguno de los Problemas que están Planteados Proponen cambiar El nombre al Zulia Dice El diario Versión final El nuevo El nuevo nombre Podría estar Aprobado Para el 15 De septiembre Magdalis Balbuena Presidente del Consejo Legislativo Del estado Zulia Declaró En rueda De prensa Que una comisión Parlamentaria Especial Realiza Reaformas A la Constitución Del estado Con el propósito De cambiar El nombre Del estado Zulia Por el De estado Bolivariano Del Zulia En otra Información De versión Final No cesa El bachaqueo Sin embargo Apostamos Por el éxito De este plan Con el Cactahuellas Yo creo Que Salvador González Que ha sido El promotor De esto Se anotaría Un éxito De lograr Disminuir Las colas Y miren Que yo no Me la llevo Muy bien Con Salvador Pero tengo Que reconocer Que es un esfuerzo Del gobierno Regional Esto de Tratar de acabar Con las colas Hay muchas preguntas Que yo quisiera hacer Lamentablemente No tengo un funcionario Sobre ese particular Que me atienda Porque hay muchas preguntas Que yo quisiera hacer Por ejemplo Ya la gente No tendría que pagar Los 300 mil bolívares Obligatorios Porque ya los productos Regulados Te los compran Con Cactahuellas La frecuencia En base a que Se estableció La frecuencia Y otras preguntas Que uno quisiera Hacer Presidente Maduro Dice versión final Gobierno busca ahorrar Para invertir Y auditará Cada dólar Arreaza Refinanciarán deuda Productores agropecuarios Por sequía La sequía La sequía Nos afecta severamente Dice Elías Jagua Alerta Se elevan a 45 Los casos de Chikungunya Canasta alimentaria Supera los 11 mil Bolívares Grave esto María Corina Machado Nos atacan Porque van de salida Ledesma No más leña al fuego Pero en el impulso Ledesma Dijo otra cosa En el impulso De hoy Antonio Ledesma Dijo que la MUD O se mueve O la mueve El conflicto Dentro de la mesa De la unidad Está muy grave Está muy grave Es un conflicto Que no cesa Es un conflicto Que no acaba Y yo quiero Que ustedes Escuchen este audio Que yo tengo Una crítica Que hacer De este audio Por la hora Que todavía nosotros Podemos pasarlo Hasta las 6 de la mañana Este audio Contiene algunas Palabras fuertes Es un audio Que grabaron De una conversación Privada De dos funcionarias O de dos empleadas O de dos personas Vinculadas A la mesa De la unidad Escuchen ustedes Esto que conversan Ellas Tengo que decir A pesar de que Esto viola La constitución Pero ya lo sacó Venezolana De televisión Al aire Esto refleja Lo que está pasando Dentro de la mesa De la unidad Escuchen ustedes Mi amor ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Todo bien Gracias a Dios Para decirte Que estoy decepcionada De tu jefe ¿Por qué? Por esas declaraciones Que dio Ah, no he visto nada Que Leopoldo Planificó ese O sea Como ese peo Que él se salga De ese peo El mismo Te diré Que no sé nada Ay amiga Pero Me da tristeza Que Pero tiene razón Ahí está Pero como la vaina Es Leopoldo Y esto es su Busclán Que se sale El mismo Pues algo así Bueno Es que es lo que Dice mucha gente Y yo te lo digo Porque Conociendo la trayectoria Sé la vaina Ajá El carajo Estaba buscando Publicidad El carajo Estaba buscando Es como quien dice La plataforma Ya, ok Ok El trampolín Ajá El trampolín El trampolín El trampolín Él dijo Nada Yo me entrego Y esta gente Va a echar cuñazo Y tiro Y plomo por mí Claro Pero sabe que eso No es Pero él no Es lo mismo Que dice todo el mundo Pero yo pienso Amiguita Que él debió decirlo De otra manera Mira Que a él se le aconsejó No hacerlo Etcétera Entiendes Pero se ve como que Él se está lavando Las manos ahí Bueno Él hizo su plan Que se salga El mismo De su Como la gente No lo sabe Sí Entonces Él Él El ¿Qué te iba a decir? Te iba a decir algo Y se me fue la idea Este A Leopoldo Lo están crucificando Por el Twitter A Capriles Como les da la gana Lo llaman Cobarde Lo llaman Miedoso Lo llaman de todo Pero Capriles Iba a hacer lo mismo Que está haciendo Leopoldo ahorita Ya Él se iba a echar A la calle ¿Y quién iba a andar Detrás de él? ¿Quién iba a estar Recibiendo tiros? Él se iba a estar Preso como un huevón Iba a ser Claro Claro Entonces Eso es lo que Mucha gente no entiende Porque ahí está Leopoldo ¿Quién Él lo está Defendiendo? Hay mucha gente Que está Que está a favor De él Y está a favor De él Pero ninguno Va a salir a la calle Que le echen plomo Claro Mi amor Lo que pasa Es que se ve Como que Él se hubiera Sacrificado Por Por todo Este peo ¿Entiendes? Pero creo yo Que fue la forma De responder Él esta pregunta Exactamente Entonces Es que uno Ve mucha Ángel Monagas En la Super 93 Con su estilo Objetivo Caiga Quien Caiga Bueno Ustedes Escucharon allí Así está La mesa De la unidad A pesar De que yo Considere Que Que feo Es Que mis amigos De zurda conducta Ahí está Mi amigo Fidel Madroñero Ahora Si vive Acá en el Zulia Creo que es el segundo La gel Que lamentable Que mi amigo Fidel Madroñero Ahora tenga Funciones del Sebin O sea Allí se demuestra Fíjense la parte Crítica que yo Estoy diciendo Allí se demuestra Que el gobierno Tiene intervenida Las vías telefónicas De la oposición Allí se demuestra Segunda conclusión Yo sé que vecino Está escuchando La segunda conclusión Se demuestra Que el departamento De producción De BTV Lo integra El Sebin Porque solamente Un organismo De inteligencia Puede tener acceso A eso A esa información A esa conversación Entonces Que lamentable Que la propia gente En el canal Del estado Esta clase De cosas Se muestre Yo no niego Que eso refleja Realmente Lo que está pasando Dentro de la mesa De la unidad Pero hago esa crítica Lamentable Que sea el canal Del estado El que muestre Esos audios Lamentable Y ya son públicos Ya están recorriendo La prensa Nacional Entonces Es lamentable Es lamentable 5 o 26 minutos Vamos a leer Algunos mensajitos Antes de llamar A nuestro amigo Buen día Que buen programa Ojalá se mantenga Y publica La verdadera noticia Que Dios lo bendiga Intentamos Pero yo Le tengo que decir A usted Una aclaratoria A pesar de que En estos días Se lo escuché A un famoso Director De un periódico En el periodismo En la comunicación No hay objetividad Lo que puede haber Es imparcialidad No hay objetividad Porque el que habla Es un ser humano Y siempre Hay algo Que se va Con él En la transmisión De la noticia Ayer se lo decía Yo A un gran periodista Del gobierno regional La comunicación Objetiva No existe Todo el mundo Tiene su corazón Lo que debe haber Es equilibrio Y en este programa Hay equilibrio Todo el que tenga Una opinión Puede venir a decirla Sea chavista Sea opositor Sea quien sea Buenos días doctor Aquí en Sinamaica Oye Tenemos buena sintonía En la Guajira Que bueno Municipio Guajira Hay un sector Que se llama El Carmen Tenemos más de Tres años Sin agua Tenemos que sacar 200 bolívares Para que nos llenen Un tanque de agua Pero la cooperativa Huinca Cierra La bárbula Está mal escrito Leo Morales Que abra Esa bárbula Buenos días El gobierno Que no cuida Sus cementerios Sus niños Sus ancianos Realmente Debería ser Cambiado Y este No tiene Dignidad Ni esperanza Este es un gobierno Que existe Impunidad jurídica Dice acá una persona Buenos días Ángel Para hacer un llamado A los cuerpos policiales Mayor patrullaje En la pomona Sector sin helido Y café imperial Dice Eberto Áñez Buenas tardes A los obreros De educación Le cancelan Todo Que bueno Pero a los trabajadores De salud Nada que le pagan Vamos a conversar En breve Con El amigo El amigo Nelson Kanki Vamos a conversar En breve Pero tenemos Una llamada telefónica De nuestro jefe Gustavo Vecino Buenos días Gustavo Buenos días Saludos para ti Para toda la audiencia De la super 93.5 FM Nos sigue Oyendo el tema Que estaba tocando Cuando yo dije Que estaba en sintonía Este Dos elementos Como tú destacaste Allí Quiero resaltar El elemento De fondo Es el político ¿No? Eso que ahora Sabemos a través De esos audios No es nada Que el país No sepa Simplemente Realifica La crisis Política interna Que vive En la oposición Político-partidista Que en los últimos Días y semanas O por lo menos En los últimos días Yo creo que Se ha visto agravada Por lo que dijo Don Ramón Merina Por ejemplo En relación a Alíofo López Lo cual Hace que reaccione Voluntad Popular Y pida la salida De Merina De la mejor unidad Lo que comentó Capriles Que no es más Que la ratificación De su posición De dinero En relación A esta estrategia Aventurera De López De la salida Ha dicho Incluso Que no está De acuerdo Con una Constituyente Con la convocatoria De una constituyente Que está en vivo Un planteamiento De Leopoldo López Lo cual deja Bien claro Que la Enorme brecha Que existe Entre López Y también Estaba Más grande Lo dicho Por Enrique Sara Romer Que a pesar De que De que No tiene Hoy en día El precio Espectífico La fuerza Político Partidista Ni siquiera En el Proyecto De Carabobo Todavía Tiene una voz Importante En la oposición Debido a quien Ha sido El señor Sara Romer En la política Nacional Gobernador Tres veces Candidato Presidencial Presidente De un partido Político Que llegó A tener Mucha repercusión Nacional Por un proyecto Venezuelo Y a eso Le podemos sumar Un montón De cosas Más Que No sean Mediáticas Pero que Deja Claro La situación Interna De la mesa De la unidad Yo creo Que es la Peor Crisis Político Interna Que Tenga El sector Y yo Me afingo En político Partidista Porque una cosa Es que no se entiendan Los líderes De los partidos Políticos Reunidos En esta Concha De repasos Que es la De la unidad Y otra cosa Es que hayan Diferentes Opiniones En relación Al gobierno Nacional Y en relación A la gestión De la presencia Maduro De parte Del conglomerado De oposición Nacional Que se expresan Electoralmente Aún no militando La mayoría De ellos En ningún partido Entonces Esta parte Se entiende Y quiero decir Y más bien Recalca Y utilizo Por tercera Vez el término Que por un Rumbo Anda la dirección Político Partidista De la oposición Y por otro lado Anda el pensamiento Opositor Del grueso Número De de Medellano Que para muchos Ya es mayoría Algunos porcentuales Andan Así como Por un rango De carente Que piensan Y hacen Los líderes Políticos Del sector Opositor Y que piensa La gente Que sin militar Son gente Que se oponen A la gestión Del gobierno Ahora el presidente Maduro Antes del presidente Echad Son cosas Completamente diferentes Ese es el tema El tema político El tema legal El tema ético De por qué En el canal De estado Se hacen Estas cosas El tema ético Y moral Y legal Es una cosa Diferente Que debe ser importante Pero no creo Que sea más importante Que lo primero Que es el tema De fondo A mi parecer El tema Político Partidista Interno Esto no es Nada raro Además Y nada nuevo Yo no coincido Contigo En que el departamento Producción Este es el Yo también creo Que es el PSV Quien tiene el control Político De todo el gobierno Que incluye El Perín Y desde la cara Opcional Del partido Político Se ordenan Titulares Para que uno Que haya impreso Y se ordenan Acciones Para ganar El estado Por ejemplo Como esta De dar a conocer Grabaciones Que de haber sido Obtenidas De forma legal Que no estoy seguro Ni lo creo Ya es un delito Solamente publicarla Y no son utilizadas Pruebamente Y actualizadas Por el órgano judicial Y en eso Tú eres mucho más Conocedor que yo Y que ahí legalmente Pueden haber Delito Primero como se Estuvieron la grabación Si no me dio Un procedimiento judicial Y en segundo lugar Cómo se van a conocer Sin que el partido Procedimiento judicial Autorito Que eso se haga público Si no que han utilizado En un procedimiento judicial Pero repito Eso es grave Y delicado Porque eso Deja también Evidencia De lo enfermo Que está En el sistema Democrático Donde está todo Confundido Y hecho una pelota El partido político El gobierno Los canales y medios De comunicación del Estado Que son también El gobierno El poder judicial El poder legislativo Toda una sola cosa Que se usa Como un todo En funciones políticas Y compromisos Políticos Y eso es muy malo Pero Creo que Lo de fondo Ángel Debería más bien De ocuparlo más tiempo Porque si este sector Político Partidista Que representa La oposición Que son quienes Quieren relevar Del gobierno Algunos Por métodos Democráticos Electorales Y algunos Por métodos Más Más Criticables Si esta la gente Que aspira Reemplazar Al gobierno Y gobernar El país Hay un gran problema En el país Porque si no se han puesto De acuerdo Internamente En los asuntos De carácter Político Partidista Como se podrían Poner de acuerdo En la condición Del país Eso me parece Mucho más delicado Y por eso Quiero llamarte Para darte mi opinión A respecto Muchas gracias Gustavo Si Compartimos Parte de lo que tu dices Yo creo que lo político Y es una gran decepción Que nos causa A los venezolanos Creo que allí Tiene razón El presidente Maduro Que era la misma Prédica de Chávez No hay propuesta No hay proyecto Lo que hay Es una rebatinha Por el poder Una lucha Por el poder Y allí tiene razón El presidente Maduro Diosdado Y todos los que le han señalado Esto a la oposición Hay una lucha Hacen por el poder Hay una lucha Por el carácter Aló Se le cayó la comunicación A Gustavo Enrique Vecino Bueno Lo político Lo grave Vamos a llamar A Nelson Canqui Que está esperando Nuestra llamada Me disculpa Gustavo Teníamos previsto Conversar con Nelson Canqui Secretario de Asuntos Laborales De la Gobernación Lo estamos llamando Aquí está sonando el teléfono Lo estamos llamando Fuera de la hora Porque le dijimos A las 5 y 25 Lo estamos llamando 10 minutos más tarde Por si acaso Está sonando el teléfono Estamos llamando A Nelson Canqui Secretario de Asuntos Laborales Desde la Gobernación No nos contesta el teléfono No nos contesta el teléfono Bueno Esperaremos a ver acá Está sonando el teléfono Las más resaltantes noticias Para hoy En La Super 93 Con Ángel Monagas Bueno Vamos a continuar Acá con ustedes Esperaremos a que Nelson Nos llame Mensajes de texto Sí, de verdad que Yo escuché el audio Y sentí una gran decepción Como venezolano Yo me imagino O sea, yo no sé Yo creo que La gente quiere otra cosa Dice Carlos Petit El costo de la canasta alimentaria Se elevó a 11.959,75 bolívares fuerte Y todavía los trabajadores De la Gobernación No han recibido el ajuste A 4.250 euros Estamos llamando a Nelson Kanki Para que nos explique esto Me dice que una persona Respetado Monagas Zurda conducta Es un bodrio Que intenta sustituir Al tristemente célebre Mario Silva Eso de pinchar los teléfonos Es violar la privacidad A todas luces Llegar a ser La pública más grave Sí, Heriberto Tiene Yo comparto parte De lo que tú dices Sin embargo No creo que zurda conducta Sea tan vulgar como Mario Ahí está mi amigo Fidel Madroñero No coincido con él No comulgo en sus ideas Pero en muchas de las cosas Que dice tienen razón Independientemente de la forma Que use Auxilio Vía al parcelamiento Los bienes Entrando por los cortijos Está mala Mala Malísima Esto es En San Francisco Buen día Ángel El sistema que implementó Macro no se puede Igual los llamados Bayakeros Están en sus empleados Que son los primeros Que sacan La mercancía ¿Qué tal? Buenos días Te felicito por el programa Gracias Otro mensaje para acá De La Guajira En sintonía con ustedes Gracias por ocuparse De La Guajira Y de todos los municipios Y de todos los municipios Desde el sur del lago Dice aquí El Vigía Que está en sintonía En El Vigía Bueno Gracias Si nos está escuchando En El Vigía Chévere Gracias por la sintonía Buenos días Ángel Para hacer un llamado A los cuerpos policiales Vereda del Lago Pero creo que en Vereda Hay bastante protección No sé De verdad creo No he ido a Vereda Últimamente Pero creo que hay Bastante protección De todas maneras El llamado a los organismos Buenos días Quiero notificarle Al señor David José Hidalgo León A su cédula Que me he encontrado Su cartera Con su cédula Identidad Tarjeta de débito Alimentaria Etcétera Licencia y carta médica Al señor David José Hidalgo León David José Hidalgo León Que se comunique Con el 0414 600 8916 0414 600 8916 Seguimos leyendo Buenos días Ángel Te felicito por tu programa Y sigue el bote de agua En todas las calles De Maracaibo Da dolor E impotencia Lo comenté De verdad Yo sé que Gustavo Está en sintonía Del programa Mire lo que Hay que meterse En la 72 Y frente a la limpia Al tecnológico Eso es de verdad Es para llevárselo Para eso Mira Los edificios Como siguen botando Agua Los edificios Buenos días Pasé a las 4 y 10 de la mañana Hoy por el Core 3 Y los guardias Que están más adelante Me pidieron 50 Como no se los di Me pararon a la derecha Por 45 minutos Hasta que le dio la gana De revisarme los documentos Como no Todo estaba en regla Me dejaron ir Feliz día Monaga La gobernación Tiene en el edificio Inavi Un departamento Llamado Atención al soberano Es increíble Ver las cajas De cartas Arrumadas Tengo dos años Esperando una llamada De ellos Su directora Jenny Ferrer Jamás se deja ver la cara Nadie atiende PSV Elijamos un candidato Por el estado Uno por el municipio Uno por la parroquia A la final El que sea El que más trabaje Se ha visto con amor Pero no me dice aquí Promueve un candidato Pero no me dice el nombre Buenos días Saludos desde Carretal Municipio La Guajira Frontera con Colombia El llamado para el gobernador Que pasa con la feria Del asfalto Para todos los tramos viales Que conducen A Santa María de Guana Que es un centro De educación Vamos a ver Saludos a Ember Iguarán Está en sintonía Se está parando temprano Ember Buenos días Ángel Con todo respeto Su optimismo Con respecto a la llamada De Kankis Me conmueve No Yo tengo que decir Que Kankis Siempre me ha atendido Muy bien a mí Y en líneas generales Yo Me atrevo a decir Que Kankis Es un buen funcionario Que a veces No se pueden resolver Los problemas Eso es otra cosa Tú crees que esa grabación Sea verdadera Si es como los correos Yo creo que sí Porque Tú te metes en la mesa De la unidad Miguel Y eso está pasando Eso está pasando Y te voy a leer ahora Unos titulares Que te van a interesar Aquí hay unos improperios No puedo No puedo leer estos improperios Porque sería injusto Leer estos improperios Sin que la persona Esté presente De verdad Mira En el diario El impulso de hoy Aparece Falcón pide a la mesa De la unidad Debate interno Y nacional Y Ledesma En el universal Aparece Debe haber una reformulación En la mesa de la unidad No un reacomodo El alcalde metropolitano Criticó al presidente Nicolás Maduro Y pero también pidió Que la Mira lo que dice Ledesma Miguel La MUD O se mueve O la mueven La gente Lo que está pidiendo Es una referencia Señaló Ledesma En el espacio De entrevistas Del noticiero matutino De Televen Bueno Estamos llamando A Nelson Kanki No nos contesta La llamada Nelson Te hemos llamado Dos veces De la Super 93 Bueno te llamamos De la Super 93 Vamos a dejarlo Nelson Kanki Te llamamos De la Super 93 Dos veces A las 5 y 35 Te volvimos a llamar A las 5 y 43 Y no nos contestaste El teléfono Por favor A ver si mañana Nos puedes dar Una declaración Sobre la situación Laboral Y tu aspiración Al Congreso Del PSV Bueno Para que vean Ustedes Que le dejamos Sus mensajitos Sus cosas Aquí dice otro mensaje Buenos días Ángel Nosotros los petroleros De la gente Del petróleo Fuimos votados Violando todos los derechos Del trabajo que teníamos En gobernador Arias Cárdenas Usted prometió El asfaltado Para todos los tramos Viales que conducen Hacia Guana La gente de la Guajira Quejándose Ah Eso es lejos Guana es lejos Si en la frontera Y en toda la frontera Estamos hablando De unas 2 horas 3 horas de carretera Por como está la carretera Bueno les comentaba La declaración En el Universal De Antonio Ledesma Vamos a ver si esta semana Tenemos Antonio Ledesma El Regional del Zulia Lo más leído En la costa oriental Del lago 543 0414 631 8141 0414 631 8141 La mensajería De texto Para que usted Se comunique Con nosotros Déjenme volver A conectarme Acá con internet Tenemos problemas Con la red Tenemos problemas Con la red Bueno lamentablemente No tenemos acceso A la red Vamos a ver Estamos haciendo Todo lo posible No tenemos acceso A la red Bueno Sigo leyendo Mensajes de texto Bueno vamos acá El diario Panorama Ya lo leímos Nos faltó Del diario Panorama Tenemos todos los titulares Cambiaron hoy Por cierto Una noticia Que está Ocupando La primera Plana Una situación Bien grave El cambio Del director Del retén El marite Yo creo Mi amigo Jairo Que no solamente Es cambio Hay que investigar Todas las irregularidades Que allí se cometieron Yo no digo Que él sea responsable Pero me imagino Que lo van a investigar También me imagino Que lo van a investigar Jairo por lo menos En eso se distingue Nelson Kanki No nos atendió La llamada Me dice que una persona No no Otras veces nos ha atendido Yo no puedo Yo no puedo decir Lo contrario El regional del Zulia Plan especial De riesgo Aplicarán ante sequía Pónganle orden A los botes de agua Señora de Hidrolago Grave el problema De los botes de agua Cabrera y Hernández Brillan en el juego De las estrellas Americanas Se impuso 5-3 A la nacional Yo no vi el juego Porque se me fue La electricidad Miguelito Miguel Cabrera La votó Que buena noticia Que buena noticia En el primer turno Al bate Vamos a auditar Cada dólar entregado En el primer semestre Dice el presidente Nicolás Maduro La unión De comerciantes La UCED Dice El 88,7% De empresas No tienen inventarios Esto por el problema Del dólar Operativos sorpresas Contrarrestan Bachaqueo En Cabimas Que bueno Que bueno Plantean cambio De nombre Del estado Zulia Somos críticos De eso Creemos Que no amerita Con todo respeto Pues creo que no amerita Cambio de nombre El estado Zulia A nuestro juicio Respetamos Por supuesto La opinión De los señores Del consejo Legislativo Creo que hay otros problemas Muchos más graves Muchos más importantes Que esto De estar Cambiando los nombres Vamos a ver Buen día Doctor Dice aquí Aquí en Puerto Caballo Los guardias Estuvan aquí a Maracay Los guardias Están Extorsionando Sigue las quejas Con las alcabalas Pero yo creo que la alcabala Para el bachaqueo Es bueno El problema quizás Es la forma En que se estructura La alcabala Lo que hace La alcabala El nacional 547 minutos El nacional Para su edición De hoy Maduro Retrasa Medidas Económicas Para consultar El sacudón Que revolucionará La revolución Fue extendido Hasta el 15 de agosto Para escuchar Al polo patriótico Y a las comunas Será revisada La eficiencia De la burocracia Y de las empresas Estatales El agente Del polo patriótico Dice que solamente Se han reunido Para elecciones Eso lo dijo La gente del PCB No lo dice Ángel Monaga A menos de la mitad Se redujeron vuelos Para salir del país Dice el nacional Brillaron en Minnesota Lo aplicaron Desde noviembre Recibo de electricidad Trae aumento No oficial Esto debe ser En la zona Del centro Del país Yo creo que la multa Es un aumento disfrazado La multa Yo tengo tiempo Pagando Mucho más de la tarifa Por la multa El Ampa Sota Comerciantes de coche Identificados homicidas Del comerciante Descuartizado Tormenta en el PSV La editorial Pero Yo tengo que ser crítico Hoy del nacional Yo veo más tormenta En la mesa de la unidad Que en el PSV Quizá en el PSV Es más fuerte Pero en la mesa De la unidad También es fuerte Y es lamentable Que El diario El nacional No lo toque El fuerte problema Que hay dentro De La mesa De la unidad 548 Minuto 0414 631 8141 Buenos días Buenos días Señor Ángel ¿Qué opina usted Sobre las cactahuellas Para contrarrestar el bachaqueo? Estoy de acuerdo Yo apoyo en eso Al gobierno regional Hay que hacer Todo lo posible Por acabar con este flagelo Miren Miren independientemente Leyendo sus mensajes Lo de la llamada De las damas De la MUD Me parece que lo hicieron A propósito Porque sabemos Que todo el gobierno Le tiene intervenido Los teléfonos Bueno Yo hice la consideración Legal Y miren Voy a llamar esta semana A Fidel Madroñero Que es mi amigo No me parece Que eso deba mostrarse A través de los medios Pero se mostró No me parece Pero se mostró No sé cómo hacemos Digo yo No me dejan leer Los titulares El universal Mensaje Muchos mensajes Ayer en la asamblea El diputado García Denunció la compra De arroz y trigo En la Argentina Con un sobreprecio Descarado Si por ahí tengo yo La denuncia De Ismael García Que la hizo Es más la vi La vi en la asamblea Yo por mi trabajo Yo le hago seguimiento Todo lo que pasa En la asamblea nacional Vamos a ver si Tenemos mañana A Ismael No mañana tenemos A un periodista Del diario Las Américas Que ya lo contacté Vamos a ver si el viernes Tenemos a Ismael García Señor Ángel Las alcabalas son buenas Para el bachaqueo Porque dan 50 o 100 Y lo dejan pasar tranquilo Bueno también Usted tiene razón Pero la alcabala No es mala en sí El problema Es lo que pasa En ella Es un muy mal Mecanismo de seguridad Y se lo he dicho Personalmente a Jairo Estamos muy mal Asistido con todos Los servicios públicos Vialidad Salud Electricidad La luz se va Cada media hora Pedimos que se venga Ese sacudón verdadero Para la guajira La gente De la guajira Encendió Hola buenos días Por favor doctor Soy maestro Voy a mi trabajo Y la cola que tienen Los guardias de Puerto Caballo Llega al core 3 Bueno hacemos el llamado Para esa cola Para que cese esa cola Cinco cincuenta y un minutos Cero cuatro catorce Seis tres uno Echo uno Cuatro uno El universal hoy Maduro anuncia para este año La revolución fiscal También aseguró Que se ha depurado El sistema de asignación De divisas Y que viene una Etapa de auditoría Sobre los dólares Los dólares entregados En la primera mitad del año Yo creo que hay que revisar Todos los dólares entregados Señor presidente Aseguran que el acto escolar Termina con objetivos No logrados Quisimos ayer conversar Con alguien del ministerio De educación No lo logramos No lo logramos Ayer y hoy Tenemos dos días Que no nos contestan Está la gente dormilona Berlín arropó A los campeones Cabrera ayudó Con jondrón No me lo acaba de decir Acá chichi Que bueno Hay diecisiete buques Fondeados En la bahía De puerto cabello Padres aspiran A más tiempo Para discutir Sobre la matrícula Air Europa Reducirá vuelos Al país En cincuenta y siete por ciento Medios del poder popular Estarán gratis En la TV Por cable Esto es una gran injusticia Que los canales regionales Tengan que pagar Para estar por cable Cinco cincuenta y dos minutos Y estos canales populares No De verdad De verdad Que es bien lamentable Es bueno Yo digo Que la discriminación Es lo que no me gusta Lamento también Que el diario El Universal Tampoco Traiga nada Del rollo De la mesa De la unidad No lo trae Ayer por cierto El titular este Que leí de 2001 Causó escosor Porque la orden de captura Contra Escobar Kelvin Escobar El único medio El único medio Que lo traía Era 2001 Hoy dice 2001 En sus titulares Vacacionistas En punto fijo Usuarios Cambian planes De viajes Al exterior Por destinos Locales Se quejan Porque no hay pasajes Para el extranjero Y los que se consiguen Son cariñosos La mayoría Se restringe Y sustituye A Miami Por Margarita La oferta De asientos De aerolíneas Internacionales Se redujo El 75% Con Ferria Uno abre Venta de boletos De agosto La gente Va a buscar Margarita Punto fijo Mérida Corredera En colegios Por regulación De matrículas Maduro En nueve días Se revisará Todos los ministerios Bien bueno Presidente Que revise La burocracia Dice acá Un banco De amigos Dice el diario 2001 Y trae una foto De Putin De todos los presidentes Me imagino Que es el tema Este De los bonos Buitre Bueno Seguimos acá Con la mensajería Detecto Ya estamos a punto De irnos 5.54 minutos Doctor Soy María Pérez En el Samide Se cayó un cable Del poste Pero en Corpolet No nos atendieron Porque debemos Un mes En el Samide Pasamos un día De terror Oye bien grave Esto del Samide La gente De Corpolet No puede ser Que no les hagan El servicio Porque que no han pagado Bueno Está diciendo la gente Ángel Que decepción Me doy cuenta Que la MUD Está tan podrida Como el gobierno No me duele Me duele Mi país Porque yo Si creo En la democracia Dios Solo nos puede Ayudar Llevamos dos noches Durmiendo mal Ya que la Subestación De Nueva Lucha En Mara Ha salido De servicio Por falta De mantenimiento Dice Joel Laura Colmenares También nos saluda Por el Twitter Sidel Sánchez Nos saluda También Urban Sound José Ortigosa Liz Ofir Nos saluda Amaneciste temprano Todos los días Estamos aquí Desde las 5 de la mañana Todos los días Aquí otro mensaje Ya para irnos Buenos días Invitamos al gobernador Para que haga el recorrido Vía terrestre En los carros Que nosotros usamos Para trasladarnos Los tramos viales Guarero-Guana Bueno gobernador Ahí tiene la invitación De la gente Mónica Restrepo Dice La lucha continúa Saludamos también A la gente Del Diario de Venezuela www.diariodevenezuela.com Muchas de las informaciones Que damos Están allí En el Diario de Venezuela El arquero de Costa Rica Firmó con el Real Madrid James Rodríguez También firmó Con el Real Madrid Tremendo Trabuco Se está armando El Real Madrid Para esta temporada Del fútbol español Hola buenos días Estoy de acuerdo Con la retención De los bachaqueros Pero no con los comerciantes Desde Caja Seca Nos vamos 5.56 minutos Por hoy es suficiente Estuvimos bajo la dirección Del señor Luis Enrique Torres Gustavo Vecino Alegra Higuera En la dirección técnica José Chichi Contrera Les habló Ángel Monagas Arroba Ángel Monagas En Twitter Los espero mañana A las 5 de la mañana Donde nuevamente Estaremos haciendo 100% noticias Edición tempranera A continuación A continuación El himno nacional De la República Bolivariana De Venezuela Letra de Vicente Salias Y música de Juan José Landaeta ¡Gloria al bravo pueblo El pobre insuña Y el pobre insuño El pobre insuchosa Libertad pidió El vil egoísmo El vil egoísmo Que otra vez triunfó Gloria al bravo pueblo Que el yugo lanzó La ley respetando